Arranca las competidoras del Spring Fever State, temporada 2024, la partida es lenta para Rose Maddox, se queda en el último lugar, salta rápidamente Daddy's Ruby a tomar la punta, ataca Big Pound, viene a presionarla temprano, se acomoda en el segundo, en el tercero es Carifaz Ryan, en el cuarto aparece Rose Dawson, junto a ella lo viene haciendo por fuera, la llegó Aldial In, mientras que la número 5, Rose Maddox está en la última colocación, pero corre a solamente 5 cuerpos del primer lugar, 22-3. El primer cuarto de Migi, Daddy's Ruby está en la punta, Big Pound la presiona, por la parte esterna está solamente medio cuerpo, Carifaz Ryan está en el tercero de la expectativa, en el cuarto aparece Rose Dawson, al quinto por fuera está la número 6, Aldial In, en el sexto por la baranda aparece Rose Maddox, al giro de la última curva se defiende Daddy's Ruby, ataca Big Pound y se acerca también Carifaz Ryan para el tercero, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita, para la octava competencia de la tarde, se defiende el 13 en la punta, ataca el 12, ya viene Carifaz Ryan a tratar de comprometer a la puntera, Big Pound está en la punta, Carifaz Ryan contra el 1, contra el 2 que se defiende, dominando Big Pound, insiste el 1 para el segundo, pero tarde, les gana el 2 con The Tori, su tercera victoria, gana Big Pound, en el segundo es Carifaz Ryan, tercero Daddy's Ruby, cuarto para la llevo a Rose Maddox.